Quita las manchas de desodorante de tu ropa con estos 6 trucos caseros. Las manchas desaparecerán al instante. Si quieres cuidar tu salud y la de tu familia, entonces dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que siempre recibas todos los videos de salud que estaremos subiendo para ti. El desodorante no solo puede ser un producto de higiene personal seguro, sino también una fuente de problemas, porque incluso los desodorantes más caros pueden dejar marcas en la ropa. Es por eso que a continuación te presentamos 6 trucos caseros para quitar las marcas de desodorante de la ropa y al final del video te espera un pequeño mono. Pero antes de continuar, comparte este video en tus redes sociales para que tus amigos y familiares también se enteren de esto. Número 1. Vinagre. Moja las manchas con vinagre y deja la ropa remojada durante una noche. Por la mañana, lava la ropa como de costumbre. Este método te ayudará a salvar la ropa de color y también de lana y otras telas naturales. Sin embargo, no te recomendamos lavar las prendas blancas con este método porque pueden ponerse amarillentas. Número 2. Sal. Este truco te ayudará a quitar las manchas viejas que se impregnaron en la tela. Funciona de manera segura, tanto para las prendas blancas como para las oscuras. Para esto, solo toma una pizca de sal, humedece el pedazo de tela con la mancha y derrama la sal encima. Deja que haga efecto durante una noche. Luego, humedece la prenda una vez más. Toma un poco de sal y frota la tela ligeramente. Después, lava la prenda en lavadora eligiendo el modo adecuado. Número 3. Jugo de limón. Con su ayuda, puedes eliminar las manchas frescas de desodorante. Exprime unas gotas de jugo de limón sobre la mancha. Deja que haga efecto durante entre 5 y 10 minutos. A continuación, lava la prenda a mano en agua tibia. Número 4. Jabón líquido para los platos. El detergente líquido puede eliminar las manchas resistentes. Entre ellas, las de desodorante. Lava la mancha con el producto y deja que haga efecto durante 30 minutos. Luego, enjagua la prenda. Número 5. Solución de amoníaco. El amoníaco es un gran asistente en la lucha contra las suciedades fuertes. Para deshacerte de las manchas blancas del desodorante, mézclalo con agua en la porción 50-50. Moja la mancha y enjagua la tela unos minutos después. El amoníaco también es perfecto para luchar contra los olores impregnados. Número 6. Agua oxigenada con bicarbonato de sodio y líquido para lavar platos. Para eliminar manchas viejas, usa esta solución. 4 cucharadas de agua oxigenada, 1 cucharadita de jabón líquido para los platos y 2 cucharadas de bicarbonato de sodio. Trabaja la mancha con esta mezcla y deja que repose durante unas horas. Luego, lava la prenda como de costumbre. Para las manchas resistentes, puedes usar este método. Bono Una media vieja para las manchas frescas. A veces, apenas te pones una prenda nueva y se cubre de manchas blancas de inmediato. La buena noticia es que las marcas frescas de desodorante se pueden quitar al instante. Para esto, te servirán las medias comunes. Lo importante es que estén limpias. Haz una bolita con la media y frota la mancha como si fuera un trapo. La mancha desaparecerá al instante. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país ves mis videos para enviarte un saludo y agradecerte por pertenecer a este canal. Importante Antes de usar cualquiera de estos remedios, primero, pruébalo en un pedazo de ropa poco visible. Si te ha gustado este video, no olvides de darle un like y compartirlo. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir buscándole contenido de salud para ustedes. Y recuerda que si tienes alguna duda o pregunta, puedes dejarla en los comentarios y te responderemos lo antes posible. Si deseas saber más consejos de salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que te pueden interesar. Nos vemos en un próximo video.